Se estaban robando en promedio 56 mil barriles diarios, pero en noviembre cuando llegamos al gobierno eran 80 mil barriles diarios los que se robaban. El compromiso es seguir reduciendo el volumen de lo que todavía se roba, pero estamos hablando de 95 por ciento de disminución. Esto en dinero debe de implicar como 50, 60 mil millones de pesos, de ahorro. Es importante también que se conozca. Aquí está, sí. También 100 mil millones. La corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, que es dinero del pueblo. Esto lo consideró el coordinador de los diputados panistas, Gustavo Macías. Lo indicado es que reabran solamente los ductos para que pueda llegar la gasolina y evitar esta situación tan lamentable que hoy están viviendo aquí en el Estado, insisto. Ahora sí, Juan Carlos Romero Hicks, muy buenos días de nueva cuenta. Nos decías antes de la pausa, a ver, lo que está sucediendo, así lo dijiste, te cito, hay que decirlo con todas sus letras, es ineptitud por el tema del desabasto de combustible, Juan Carlos. Sí, es una muy lamentable falta de planeación estratégica. Cuando en política se toma una decisión, hay que proveer todas las consecuencias. Por ejemplo, bienvenido al combate de Huachicol. Y esto ojalá que funcione y esto es de reconocerse. Pero una vez se haya resolvido el huachicol, se va a trasladar el tema delincuencial a otros delitos. Porque esto es una estructura de una delincuencia organizada, de una mafia de corrupción. En política hay que proveer consecuencias. Y en el caso de la distribución del combustible, en la peor semana, cuando se tienen requerimientos adicionales del cierre y la apertura del año... ...a la reactivación de la refinería de Salamanca, al surtir productos a las estaciones de servicio. Si logramos que dure varios días abierto el ducto León-Salamanca mandándonos combustible, vamos a tener el suficiente... ...coincidimos en la urgencia de combatir el huachicol. Es más, en Tlaulilpan, Ixmiquilpan, Tepatepec, sabemos dónde lo venden. La gente te lo dice. Es fácil llegar con el que lo vende final. Obviamente hay que cachar al que se lo roba. Pero al menos en los pueblos todo mundo sabe dónde lo venden. Es una atrocidad espantosa lo güey que se ha hecho el gobierno pasado, antepasado y los alcaldes y todo mundo. Ahí le doy la razón a Morena porque es inaceptable. Pero si no contratamos esas 12 mil pipas, no vamos a resolver el problema. Entonces, más nos vale que vayamos abriendo los ductos. Y se los dice una ingeniera que de esto sí le sabe. Por supuesto, podría haber habido un esquema que permitiera... ...la operación, cuando menos temporal, del ducto de Pemex, el de Salamanca, que trae la gasolina hacia Guadalajara, los dos puntos de distribución que tiene nuestra ciudad. Mientras haría las pipas suficientes para poder garantizar el abasto al área metropolitana de Guadalajara, que es la más afectada en general en el interior del estado, salvo algunos puntos adicionales, el problema no es mayor. Pero la verdad es que en la ciudad el problema está creciendo. Y creo, y en ese sentido me parece además oportuno, decirle a Pemex que ojalá y puedan reconsiderar la apertura del ducto de Salamanca, porque en la medida en que ellos puedan tener resuelto el tema del número de pipas, pues entonces podríamos estar en condiciones y ir poco a poco solucionando el problema. ¿No se supone, gobernador, que ya iban a abrir ayer o antier ese ducto? La idea de lo que han encontrado elementos del ejército mexicano que han tomado el control de la vigilancia en las terminales de almacenamiento y despacho de petróleos mexicanos, por ejemplo, en Guanajuato, en la refinería de Salamanca, el ejército mexicano descubrió una instalación clandestina adentro de la propia refinería a través de la cual con una manguera de tres kilómetros sacaban de manera subrepticia gasolina para llenar pipas que se estacionaban al exterior de la refinería y robarse la gasolina de manera institucional, o sea, desde adentro de la refinería. Esta situación fue denunciada y de inmediato los soldados del ejército cancelaron esta instalación clandestina, por ello se está investigando incluso a quien era el encargado de la seguridad de las instalaciones de petróleos mexicanos en el gobierno anterior. ¡No queremos desabasto! Porque esto es desabasto aquí, en China y en cualquier país. ¡No somos tontos! El pedido no nos alcanza, señor. Y también yo digo, me canso, ganso, que abre los ductos. Estamos afuera de casa de López Obrador, para él venimos a decir que tiene que abrir los ductos. ¡Pagá a tu chingada madre! Pues aquí trató de ser muy duro Javier Lozano, pero yo le recuerdo que es lo que le molesta, la lucha contra el huachicoleo, que también se vaya a quedar sin este trabajo, porque vamos sacándole aquí la fotito, donde una calle de lujo regalada en 2012, de fotos del líder huachicol persiguen a Lozano. Entonces yo creo que realmente esto es lo que le preocupa a Javier Lozano, más allá de las situaciones que se han presentado, lo cual me parece aberrante y es doble cara. Exactamente. Cuando esto empieza a ya ser muy visible, cuando los Zetas empiezan a entrar a petróleos mexicanos, a robar diferente, bueno, combustible y otros derivados del petróleo, pues exactamente a principios del sexenio de Felipe Calderón, cuando tenemos ya muy bien identificado este problema. Y entonces, durante ese tiempo, lo que yo digo en el libro, y lo que puedo ver durante esos años, porque en ese libro capturo qué pasó con el mundo criminal y qué pasó con la reforma energética y con todo el sector energético en México. Antes de aprobarse la reforma energética en México, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, tenemos un periodo de saqueo impresionante y masivo, en las instalaciones de petróleos mexicanos.